Hola, hola. Buenas tardes a todos. Hoy nos vamos a referir a algunos aspectos de la historia natural de la hidratidosis. Yo soy el doctor Bernardo Frieder de la Universidad Maimónides. Vamos a empezar con un poco de historia. Las manifestaciones clínicas clásicas de la hidratidosis es una forma asintomática, síntomas secundarios al crecimiento en cualquier órgano, tránsitos diafragmáticos, ruptura en cavidad, abdominal o torácica, apertura en la vía biliar o infección. En el año 80, que es cuando nosotros comenzamos a interesarnos en esta enfermedad y empezamos a hacer un método que en aquel entonces era nuevo, que era la ecografía, la presencia de un quiste hepático llevaba inmediatamente a efectuar una doble difusión para el arco 5, la así llamada BB5. Si era positiva, era un quiste hidratídico. Si era negativa, era un quiste no hidratídico. Esto era el planteo allá por el año 80. Entre el año 80 y 84, en una zona de la provincia del Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, comenzamos a hacer ecografía y veíamos algunas cosas que en los libros no estaban bien descriptas. Estaban más o menos las imágenes quísticas típicas de la hidratidosis, pero algunos enfermos tenían desde 5 positivas, pero la gran mayoría tenía desde 5 negativas. Entonces, tratamos de conseguir en los libros, en la literatura existente, alguna explicación a esto, cosa que no había porque, vuelvo a decir, la ecografía recién estaba en sus inicios. Analizando de dónde venía la gente, eran pacientes cuya edad oscilaba entre los 55 y los 70 años. Venían, algunos eran inmigrantes de España, de algunos pueblitos en donde se daba la tíada epidemiológica, o sea, la oveja, el caprino, el perro y el hombre, en Italia, y algunas zonas montañosas de Italia también, pero no nos explicábamos demasiado bien de dónde venían algunos casos en pacientes que nunca se habían movido del Gran Buenos Aires, de esa zona, hasta que un día un habitante de la zona dijo, ah, sí, acá, por esta avenida, pasaba la tropilla. ¿Qué tropilla? Era la que iba a los mataderos, pero no a los mataderos oficiales nada más, sino a algunos mataderos clandestinos, hacía más de 30 años. Entonces, más o menos se nos cerraba el círculo. Esta es un mapita para que entiendan dónde estaba situada la zona de referencia, que era esta donde habíamos visto a nuestros primeros pacientes, en el Gran Buenos Aires, en este pedacito marrón, y después nos fuimos al resto de la provincia de Buenos Aires, hicimos alguna experiencia en Neuquén y Río Negro, que ya vamos a ver qué resultados tuvimos. Entonces, como primera conclusión, los quites hidratílicos estaban confirmados por cirugía y por anatomía patológica. El país de origen de los pacientes era España, Italia, Argentina, y todos con algún antecedente epidemiológico compatible con la epidemiología de la hidatidosis. Pero la gran mayoría tenía una doble difusión para el arco 5 negativa. Entonces, nos planteamos que el contagio se había producido hacía más de 35 o 45 años, que los pacientes y sus hígados habían tolerado muy bien al parásito, y la hipótesis de trabajo fue que utilizando ecografía, la prevalencia de hidratidosis podría ser mayor que utilizando serología. En ese entonces, fui a hacer un curso al Instituto Magrán y lo conocí al doctor Larriero, que me pareció lo suficientemente capaz como para llevar a cabo una investigación que consistía en evaluar la ecografía con la BB5, la doble difusión para el arco 5, en el campo. Y estudiar la prevalencia, ya sea con la ecografía como con la doble difusión con el arco 5, que ya formaba parte del programa de lucha antideactívica. Estas son unas fotos muy impresionantes, pero este fue el vehículo que nos había proveyido, en aquel entonces nos había provisto el Ministerio de Salud Pública, tenía las gomitas un poco lisas, y en aquella oportunidad tuvimos una temperatura de menos 30 grados centígrados y fue la nevada más importante en los últimos 50 años en esa zona de la Patagonia. Este es el doctor Larriero, al que le había sacado la boina. Esto, acá estábamos ya más o menos como reyes, en una estancia, en la estancia de los ingleses. Este era el salón de los peones, y esto es como hacíamos en aquel entonces la ecografía. Después, este es el hospitalito de Pincanilleu, este es un puesto sanitario de una reserva indígena. Usábamos en aquel entonces, en el año 86, un grupo electrógeno sin saber realmente y sin conocer los fabricantes del ecógrafo que este ecógrafo podía andar muy bien con un grupo electrógeno. Esta es una foto de Pincanilleu nevando en el año 84. O sea que no fue nada fácil hacer el estudio poblacional. Quedaban las cifras de prevalencia de hidratidosis en los estudios de campo con doble difusión para narco 5. En las zonas endémicas, daba alrededor del 0,8 al 2% de prevalencia y en las áreas hiperendémicas, alrededor del 5%. Esas eran las cifras oficiales de la provincia de Río Negro, de Neuquén, de alguna de Chubut, algunas estadísticas de Chubut, que son las zonas de la Patagonia. Nosotros pudimos estudiar en Pincanilleu, cuya población total era de 500 habitantes, nada más que 272 por la imposibilidad de... de moverse, de movilizarse el resto de la población debido a la intensa nevada y encontramos un 5.54% por ecografía y un 1.45% por doble difusión para narco 5. O sea, 15 pacientes positivos para eco y 4 pacientes positivos para el cínico. Nos fuimos al hospital de Bariloche y tratamos de... vimos enfermos, pacientes internados que estaban internados por cualquier otra cosa menos por hidatidosis, o sea, una fractura, una colesititis o algún otro... una neumonía o cualquier otro episodio sin relación con la hidatidosis. y pudimos evaluar 55 pacientes internados de los cuales 8 tenían hidatidosis en la ecografía y solamente 3 en la doble difusión para narco 5. O sea que en total en aquella primera expedición tuvimos un 7% de prevalencia con la ecografía y un 2,1% con la doble difusión para narco 5. O sea, más o menos unas 3 veces y media más de casos detectados con ecografía que con doble difusión para narco 5 y con una P significativa, por supuesto. Seguimos haciendo algunos estudios. agregamos conscriptos del área de Río Negro 577 y en una zona de Neuquén, Longopue, y nos encontramos que la prevalencia con... en total de... sobre un total de 1.418 estudiados la prevalencia fue totalmente asintomáticos. La prevalencia fue del 8,46% frente al 1,33% de la doble difusión para narco 5. O sea que la doble difusión para narco 5 tenía más o menos un 30% solamente de sensibilidad en relación a la ultracenografía. En total estudiamos 2.978 pacientes entre distintas zonas de Río Negro y Neuquén y la provincia de Buenos Aires algunos conscriptos, lo que daba una prevalencia total con ecografía de aproximadamente el 8% de la población. En el año 87 MacPherson en el Lancet presenta un trabajo en Tribunómanes de Kenia con 3.353 individuos estudiados encuentra una prevalencia con ecografía de 5.6% y ya usando un método de mayor sensibilidad como es el enzimo monoanálisis casi el 3%. O sea que de alguna manera aún aumentando la sensibilidad del método serológico la ecografía daba un poco más casi más que el doble casi 3 veces la prevalencia que se obtenía con la serología. La Argentina tiene algunas características especiales nosotros tenemos la avenida más ancha del mundo tenemos el obelisco tenemos la avenida más larga del mundo que es la avenida Rivadavia pero también nuestra población de aborígenes los mapuches encontramos en mayores de 21 años una prevalencia del 33 casi del 34% que es una de las prevalencias más altas en la biografía mundial mucho más que lo que encontró Max Therson en las tribus nómales de Kenia. Quiere decir que en resumen la prevalencia con DD5 hasta ese entonces en áreas hiperendémicas era del 5% en áreas endémicas del 0,8 al 2% y la prevalencia con ecografía en áreas endémicas era del 6 a 8% y en áreas hiperendémicas encontramos una prevalencia del 34% tuvimos bastante problemas que en aceptar esto lo llevamos al Congreso Mundial de la Teología en Madrid en el año 85 a pesar de que el trabajo fue elegido entre los 10 mejores hubo bastante reticencia y encontramos después un trabajo de un escrito de Schaber que es un gran clínico que tuvo la provincia de Neuquén donde él fue con la idea de hacer el diagnóstico de tuberculosis y es muy interesante lo que dice porque los quites hidrativos pulmonares detectados fueron una sorpresa pues el objetivo del trabajo era conocer la prevalencia de la tuberculosis los resultados demostraron que nos encontrábamos en una de las zonas más afectadas de hidratidosis similar a la de Islandia tanto es así que en una de mis primeras presentaciones fui criticado dado que estas cifras eran desconocidas en el país nosotros tuvimos exactamente la misma experiencia o sea las primeras presentaciones fueron muy criticadas en nuestro medio porque las cifras eran completamente desconocidas en el país y en el mundo él había encontrado en los quites pulmonares con agrografía no sé si todos ustedes conocen lo que es la agrografía pero es una radiografía es una mini radiografía de tórax que se hace de forma portable y encontró un 2,3% en indígenas de más de 45 años y en el año 71 repite la expedición y encuentra hasta el 3,9% de hidratidosis pulmonar con agrografía en mayores de pacientes de más de 45 años en conclusión la prevalencia de hidratidosis hepática era mucho mayor que la sospechada hasta ese entonces por la serología encontramos también después algo de un eximio hidratidólogo purriel uruguayo donde él hablaba de que evidentemente la imagen del iceberg en la hidratidosis o sea que la imagen del iceberg es bastante vieja mucho más vieja de lo que uno piensa esto está publicado en Uruguay en el año 68 en el año 70 en la revista el tórax dice lo que se ve y lo que permanece oculto o sea que él analizando algunas cosas ya había llegado a la conclusión que había mucho más hidratidosis para detectar que lo que se presentaba en la consulta con respecto a las imágenes yo no me voy a referir demasiado solamente que en el año 84 llegamos a la conclusión tímidamente que todo quiste hepático en un paciente de área endémica debería ser considerado como hidratídico aún con D5 negativa hasta que se demuestre lo contrario esta fue nuestra postura en el año 84 en el año 86 todo quiste hepático con las características ecográficas típicas o sea las escritas debe ser considerado hidratídico aún con D5 negativa y ya nos agrandamos un poquito más y en el año 88 ya teníamos el concepto que todo quiste hepático sin las características ecográficas descritas no debe ser considerado como hidratídico aún con D5 positiva y esto era debido a la presencia de falsos positivos con la serología o sea que la caracterización ecográfica era fundamental para el diagnóstico ecográfico en el año 2001 en la provincia de Río Negro en Vietma cosa que yo estaba muy molesto con el doctor Larrié porque se efectuó el velatorio de la D5 y no fue invitado el mismo en fin no me enteré de este velatorio cosa que hubiera deseado ansiosamente entonces como conclusión de los antecedentes que planteamos la prevalencia de la tidosis hepática era mayor que la sospechada hasta entonces por la serología y surgió una hipótesis que el hígado toleraba al parásito mejor que el pulmón si esto fuera así la frecuencia de localización hígado-pulmón debería ser mayor que la reportada antes de la utilización de la ecografía de la ultrasonografía entonces en realidad cuando uno habla de historia natural de la hidatidosis y habla de la mayor masa de gente con la problemática de la hidatidosis uno tiene que pensar fundamentalmente en hidatidosis hepática asintomática como lo que más de alguna manera existe y lo donde más tiene que estar el objetivo de las nuevas investigaciones bueno entonces como antecedentes tres como para clasificarlos en números la frecuencia de localización hígado-pulmón debería ser mayor que la reportada antes del uso de la ultrasonografía entonces y que el hígado toleraba mucho mejor al parásito que el pulmón entonces analizamos fíjense 11.589 casos de la localización hepática-pulmonal de hidatidosis del Ministerio de Salud Pública de la Nación del Registro Nacional de Hidatidosis entre el año 35 y 63 no hay que olvidarse que la hidatidosis era ya en aquel entonces una enfermedad de notificación obligatoria y la cantidad de casos era importante y la relación hígado-pulmón era más o menos de 2 a 1 que es lo que decían los libros pero en realidad eso son cifras de incidencia y no de prevalencia porque llegaban allá por el año 63 entre 35 y 63 solamente los casos quirúrgicos los complicados para ver la prevalencia estudiamos un total de 1.012 individuos en forma simultánea con radiografía de pulmón y con ecografía tanto en Río Negro como en Neuquén y vimos que la relación de localización la frecuencia de la localización hígado-pulmón fue de 9 a 1 es muy interesante porque este trabajo que lo llevamos a la revista ibérica de la parasitología fue aceptado inmediatamente pero el editor de la revista nos preguntaba por una carta en aquel entonces no existía el mail si estábamos convencidos de publicarlo porque iba a traer bastante resistencia esto que nosotros estábamos publicando por supuesto le dijimos que sí pero queríamos publicar igual si uno analiza en distintos en distintas publicaciones entre el periodo 75-2001 la localización hígado-pulmón en los en los récords de los hospitales o sea en las historias hospitalarias donde por supuesto uno habla más de incidencia que de prevalencia la localización hígado-pulmón sigue siendo muy parecida a la que decían los libros hasta ese entonces que era de 2 a 1 o 2 y media a 1 y que más o menos era la que nosotros habíamos encontrado en la revisión de los 11.000 y pico de casos del Ministerio de Salud Pública de la Nación ahora cuando uno analiza los casos encontrados por ecografía y por radiografía vemos que la proporción sigue siendo mucho mayor que de 2 a 1 es casi parecida a la que nosotros encontramos efectuando en forma simultánea la prevalencia bueno acá me están poniendo que todavía no comenzamos todo crazy gano más como es el asunto bueno vamos a seguir según las indicaciones que nos van de la plataforma para para completar la idea hicimos una investigación con el Instituto de Patología de la Universidad de Buenos Aires y analizamos autopsias 21.573 autopsias donde el número de atidosis era 1.61% pero de las formas asintomáticas o sea en pacientes que se murieron por cualquier otra cosa no por complicación de la enfermedad de la tídica el hígado tenía el 82% de las localizaciones y el pulmón solo el 12% o sea que seguimos con una relación de frecuencia de localización del pulmón de 7 de 7 a 1 8 a 1 o más o menos en esa cifra quiere decir que como primera conclusión el hígado toleraba muy bien la presencia de quistes hidratídicos a diferencia del pulmón del pulmón que rápidamente presenta síntomas ustedes saben que rápidamente ante el crecimiento del quiste hidratídico del pulmón primero que no ofrece demasiada resistencia y segundo que el enfermo empieza con pequeña tos y al fin termina con la gólica o con la infección ahora ¿qué resultados se obtuvieron con el seguimiento longitudinal de casos asintomáticos? quisimos ver qué pasó con nuestros enfermos que habíamos visto en el año 84 y repetimos en la misma zona en el año 96 o sea 12 años de seguimiento de los cuales de los 59 casos que habíamos visto en la zona de Picanilleu 3 fallecidos 11 emigrados emigraron 12 inaccesibles quedaban 33 en estudios de los cuales 5 fueron operados asintomáticos 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 eran asintomáticos hay que acordarse que en aquel entonces como pasa muchas veces aún todavía en varias regiones del mundo y en nuestro país también la sola presencia o la sola existencia de un quisto y 2 controlados por eco de estos 7 y 21 directamente no tuvieron síntomas de los cuales controlamos 14 por ecografía quiere decir que de 28 casos presentaron síntomas sólo el 25% y no presentaron el 75% de los casos rompimos con algunos mitos también que había sobre el crecimiento del quisto hidratídico en aquel entonces porque el tiempo promedio ante el diagnóstico y la aparición de los síntomas fue de 6 años en los 7 casos que fueron operados en los pacientes asintomáticos el tamaño medio fue de 4 centímetros en 8 de 14 no hubo cambios de tamaño en 5 hubo sólo un ligero aumento de tamaño por debajo de los 3 centímetros en un caso hubo un crecimiento de 4 centímetros y considerando todos los casos el promedio de crecimiento fue solamente de 0 a 7 centímetros y lo que es muy importante son los cambios en las características ecográficas que encontramos entre los revaluados en el año 84 y revaluados en el año 96 en los quistes univesiculares o conos sin signos en el nevado de 3 que había en el año 84 no encontramos ninguno en el 96 univesiculares con vesículas hijas aisladas encontramos uno en el año 84 ninguno en el 86 las formas multiloculares había 3 y 3 3 en el año 84 y 3 en el año 96 y esto sigue muy importante con defendimiento de membranas solamente 1 en el año 84 y 0 en el año 96 y acá viene la parte más importante que pensamos que tiene implicancias terapéuticas fundamentales que es 6 pacientes tenían calcificación parcial eran heterogéneos con o sin calcificación parcial en 6 y en el año 96 solamente 3 y sólidos 8 en el 96 y solo 2 en el año 84 ningún calcificado en el año 84 y 2 calcificados en el año 96 esto de alguna manera como se explica la mayoría de los pacientes con hidatidosis hepática primero tolera muy bien la infección a través de los años la evolución de los quistes a través del tiempo es una lenta involución que termina la muerte del parásito con calcificación esto es no para cargarlos con las imágenes que seguramente van a tener unas cuantas durante el curso pero vemos como de alguna manera la evolución del quiste lleva a la solidificación y acá en esta en esta otra como la calcificación que es pequeña después lleva a una mayor calcificación calcificación de membrana y hasta lo que nosotros llamamos o que se ha dado a llamar el rock libero es el único que estamos tranquilos que no va a traer ninguna complicación porque estos que tienen calcificación parcial aunque uno se queda bastante tranquilo no siempre desde el punto de vista clínico tienen una evolución favorable sino que se pueden infectar pueden hacer excesos tuvimos algunos casos y estos casos de calcificación parcial fueron precisamente los cirujanos de la pata o los patagónicos los que nos enseñaron que uno puede tener complicaciones aún en los parcialmente calcificados no en estos donde la calcificación es total de alguna manera la clasificación de la Organización Mundial de la Salud también habla de lo mismo o sea de un quiste activo aún transicional y aún inactivo entonces ¿cuáles son los puntos claves que queremos remarcar? clásicamente la enfermedad hidratídica ha sido escrita por años como una enfermedad sintomática dependiendo de la localización compresión de estructuras próximas o complicaciones debidas al crecimiento del quiste o su infección la utilización de la ecografía como un método masivo de screening en poblaciones asintomáticas de áreas endémicas permitió la detección de quistes hidratídicos abdominales demostrando una insospechada alta prevalencia de la enfermedad estos hallazgos produjeron un punto de inflexión en el conocimiento de la prevalencia de la infestación planteando preguntas sobre la historia natural de la enfermedad en estos portadores asintomáticos el hígado representa alrededor del 90% de la población infectada en consecuencia para cubrir la mayoría de los individuos infectados debemos referirnos a la historia natural de estos portadores asintomáticos de quistes hidratídicos hepáticos que todavía a pesar de los años transcurridos desde nuestras primeras investigaciones todavía falta establecer con claridad y una de las cosas que tenemos que tener bien presente especialmente ante los cirujanos que en general quieren operar los quistes hidratídicos cuando debe ser considerada una hidratidosis hepática asintomática primero la ausencia de cualquier síntoma relacionado a un quiste hidratídico hepático no antecedentes o dolor actual en el epigástrico con el derecho irradiado o no a la región lumbar no hipericia o colangitis ausencia de otras patologías que pueden ser confundidas como úlceras pépticas o coleritiasis quistes detectados incidentalmente por screening masivo y los síntomas vagos de dispepsia no deben relacionarse a hidratidosis hepática estas son cosas muy importantes especialmente la última porque los síntomas vagos de dispepsia son bastante frecuentes que algunos lo relacionen no solamente a la presencia de un quiste incidental de un quiste hidratídico hallado incidentalmente o incidentaloma como sabemos nosotros como también a una litiácida asintomática que en general no debe ser operada por el solo hecho de su presencia con algunas variaciones distintas quiere decir que bueno yo me despido de esta charla mostrando lo típico de Buenos Aires como ya le decíamos el obelisco y por supuesto el tango muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Bernardo muy interesante su charla y bueno no queda más que agradecerle y bueno nos juntaremos la próxima vez para para seguir con esta con estas charlas muchas gracias